La gavilla política para encarcelar a Uribe por Álvaro Ramírez González. El país recuerda que fue el presidente Álvaro Uribe el que no libró del dominio de las FARC y el ELN y también desmanteló todas las estructuras paramilitares. El ELN casi desapareció y las FARC perdieron de la mano y la seguridad democrática de Uribe el dominio territorial que tenían en todo el país. Fue una política que reintegró a sus despachos a 400 alcaldes que no podían acudir a sus municipios, recuperó carreteras, campos, altas montañas, ríos, mares y ciudades. El país respiró tranquilidad y recuperó la confianza en la fuerza pública de la mano de Uribe. Las FARC tuvieron que liquidar ocho bloques por anemia económica. Fueron dados de baja Martín Caballero, El Negro Acacio, Raúl Reyes y pocos días después de salir Uribe El Mono Jojoy. Y los demás jefes de las FARC debieron escapar a refugiarse en Venezuela ante el duro acoso de la fuerza pública. Más adelante fue también dado de baja alias Alfonso Cano, nuevo jefe de las FARC. Para las FARC y el ELN el gobierno Uribe y su seguridad democrática fue la peor pesadilla. Además se desmanteló todo el paramilitarismo y finalmente extraitó a sus 14 más poderosos jefes, llevando a desaparecer totalmente el secuestro y la extorsión. A partir del gobierno Santos y con el entonces fiscal Montalegre se inició una persecución oficial contra Uribe y sus hijos. Las FARC a través de PECODE montaron una campaña en los colegios públicos contra Uribe, acusándolo de paramilitar. Y han logrado con el paso de los años envenenar los espíritus de los adolescentes y después votantes contra el expresidente. Uribe ha tenido que enfrentar toda esa persecución y que nunca se pudo probar de nada, por la sencilla razón de que Uribe no fue, ni apoyó a los paramilitares. Ni una sola prueba en su contra contra ese delito, solo ejerció la autoridad con la fuerza pública. Después aparece el senador Iván, con la única misión de encarcelar a Uribe por compra de testigos. Nada de eso se ha podido probar, y es por eso que la Procuraduría y la anterior fiscalía recomendaron el archivo del proceso. La llegada de Mancuso, un asesino con miles de crímenes y la nueva fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, con clara trayectoria izquierda, han cambiado la situación para Uribe. Ya un juez lo llamó a juicio como determinador en la compra de testigos. Uribe, que es un guerrero pero no un delincuente, está dando una dura batalla con sus abogados. Hizo una intervención por las redes donde explicó su actuación y puntualizó que no hay una sola prueba en su contra que lo vincule a la compra de testigos. Colombia le debe a Álvaro Uribe y a su seguridad democrática a Berroque Puerado la tranquilidad. Además de ocho años con unos índices de crecimiento económico, 34,4%, y progreso que cambiaron y modernizaron la fisonomía económica y social del país. Uribe no está solo. Millones de colombianos recordamos su tarea y estaremos a su lado dando la batalla que desde el Palacio de Nariño hasta la Fiscalía General de la Nación le han declarado la guerra. Impensable que Timochenko y su grupo de asesinos, reclutadores de menores, extorsionistas, secuestradores y narcotraficantes estén disfrutando de total impunidad y libertad. ¿Y Uribe, que los enfrentó y derrotó, tenga que ir a la cárcel? ¿No les parece?